En Madrid, su voz se pega en el toque, y luego al galope, y ya en el Perlín. Su voz se pega en el toque, y luego al galope, y ya en el Perlín. ¡Otrogón! Quiero ver otro gol, el mejor, y sentir, el unir, el vivir, y la llave. ¡Otrogón! Quiero ver otro gol, el mejor, y sentir, el unir, el vivir, y la llave. ¡Otrogón! Quiero ver otro gol, el mejor, y la llave. ¡Otrogón! Quiero ver otro gol, el mejor, y sentir, el unir, el vivir, y la llave. ¡Otrogón! Quiero ver otro gol, el mejor, y sentir, el unir, el vivir, y la llave. ¡Otrogón! ¡Otrogón! ¡Otrogón!